Bienvenidos a mi canal En la cual vamos a determinar el valor Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Veamos la fórmula Bueno, tenemos una función logarítmica De la forma menos logaritmo de 3 Va a ser 3 de menos x menos 2 más 1 Algo importante, cuando me piden el dominio Esta función, el dominio tiene una característica El dominio, cuando tengo este tipo de funciones Va a ser, si yo tengo una forma, logaritmo de a O sea, a, bx más o menos c Más d El dominio Va a ser de c O sea, va a ser desde menos infinito En este caso de la función Hasta c Cuando el a es negativo Si el a hubiera sido positivo Vendría desde c a más infinito Eso se llama un corrimiento de fase A la hora de terminar esta función Entonces es importante Que lo determinemos O que lo visualicemos dentro de este proceso Entonces, aquí tenemos nuestra función ¿Cuál sería el dominio de esta función? Ya este es a Bueno, a vale menos 1 Que está en este caso B vale menos 1 Que está en este caso C vale menos 2 Y d es igual a 1 Entonces, el ámbito en este caso sería Desde menos infinito A c Abierto porque es asintótico Que es igual a decir De menos infinito a menos 2 Lo tenemos claramente en esta función El ámbito o el rango Siempre va a ser R O sea, que el ámbito nunca va a cambiar Va a ser todos los números reales Que puede ser desde 0 A más infinito Eh, perdón R es Desde menos infinito A más infinito O sea, son todos los números reales En este caso El corte a las intersecciones Primero vamos a encontrar El corte de X El corte de X Tiene una característica En este caso Eh, cuando buscamos El corte de X Es donde la función Eh, nos da Nos va a dar 0 O sea, es encontrar El valor de X Donde la función Recuerden que es Número coma 0 Entonces, ¿dónde da 0? Entonces tenemos Menos logaritmo de base 3 De menos X menos 2 Más 1 Es igual a 0 El 1 está resumando Pasa a restar Menos logaritmo de base 3 De menos X Ojo Menos X Menos 2 Es igual a menos 1 Menos entre menos Daría mal Porque el menos está multiplicando Pasa a dividir Lo convertimos en una exponencia Base 3 a la 1 Es igual a menos X Menos 2 El menos 2 está Eh, restando Pasa a sumar 3 más 2 Es igual a menos X 3 más 2 serían En este caso 5 es igual a menos X El menos pasa al otro lado A cambiar el signo Sería menos 5 Es igual a X Entonces el corte X Sería menos 5,0 Y el corte Y Es cuando X vale 0 Entonces sustituimos En la logaritmica Menos logaritmo de base 3 De menos 0 Menos 2 Pero aquí va a haber Algo importante Esto me queda El logaritmo de menos 2 Y un logaritmo De un número negativo No existe Entonces no corta No corta Al eje Y Y obviamente Porque veamos Que el dominio Y llega hasta menos 2 No va a cortar Al eje Y La monotonía La monotonía En este caso Tiene una característica Como A es positivo Ya que A es 3 La monotonía Va a ser creciente Eh, perdón No es positivo Sino si A es mayor que 1 La función es creciente Eh Y Dice la imagen De 3 Vamos a ver La imagen de 3 Bueno Imagen de 3 Aquí sería Menos 3 Menos 2 No existe O sea Conjunto vacío Ese es el cuidado O sea Que no es solo Sustituir Recuerden que la imagen Es sustituir Y ya tengo la respuesta No Tengo que visualizar Si realmente Se puede sustituir En este caso No La preimagen de 4 Entonces lo igualamos Menos logaritmo Base 3 De Menos x Menos 2 Más 1 Es igual a quien A 4 El 1 está sumando Pasa a restar Menos logaritmo Base 3 De Menos x Menos 2 Es igual a 3 Porque Este menos Pasa a dividir Cambia el signo Entonces me quería 3 Eh, perdón Logaritmo base 3 De Menos x Menos 2 Es igual a Menos 3 Lo convertimos En exponencial 3 elevado a Menos 3 Es igual a Menos x Menos 2 3 elevado a Menos 3 Es un 27 Agua El 2 está Restando Pasa a sumar Más 2 Es igual a Menos x Bueno Agarra una calculadora Ponen 1 sobre 27 Eh, más 2 Me quedaría 55 27 Agua Este menos Cambia el signo Acá Entonces La preimagen de 4 Es menos 55 27 Agua Eso Es el resultado De ese expresión Hay que tener nada más Cuidado a la hora De desarrollarlo Eh, vean una gráfica Vamos a Aquí lo dice GeoGebra Para que ustedes Lo tengan ahí presente GeoGebra es una Una herramienta En 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 línea En el cual me puede Me permite Visualizar la gráfica Entonces Vean como quedaría En GeoGebra Esa función Y vemos todas las características Vean que es la función Es creciente Porque va de izquierda A derecha Subiendo Vean Veamos que aquí Corta el eje Y en este punto Eh, perdón Llega hasta acá El dominio Y el ámbito Ahí va En forma Reducida De menos infinita Más infinita Entonces Esto es todo Para que veamos Cómo se desarrolla Este tipo De condiciones Bueno chicos Y chicas Muchas gracias Nos vemos en el próximo Y no se los olvide Suscribirse A mi canal Si tienen alguna duda Solamente se comunican Conmigo Buscamos desarrollar Un video Para que ustedes Lo desarrollen Chao Y no se los olvide Y no se los olvide